El coronavirus no es la única enfermedad que tienen que abordar nuestros profesionales sanitarios. Bien lo saben en el Hospital Reina Sofía, que se ha convertido en centro sanitario pionero en España al aplicar la cirugía robótica en una mujer embarazada de 22 semanas para la extracción de unos cálculos biliares que le estaban provocando fuertes dolores desde hacía año y medio. La paciente obligatoriamente debía pasar por el quirófano ya que las piedras en la vía biliar, si no se extraen, suelen derivar en pancreatitis. En estas intervenciones es necesaria la radiación, lo cual está contraindicado en pacientes embarazadas. La operación en sí misma, de tres horas de duración, no era muy difícil, pero sí compleja. Realizamos la cirugía, comprobamos que el útero estaba en perfectas condiciones, abrimos la vía biliar, extrajimos los cálculos, cerramos la vía biliar y luego realizamos la colicistostomía. Es cierto que no es un procedimiento desde nuestro punto de vista como cirujano y ya con experiencia en robot de lo más complejo, pero sí tenía la dificultad y todas las connotaciones que supone operar a una embarazada. A mediados de junio Zahira Almagro dará a luz a Kilian, su tercer hijo, un motivo de alegría después del sufrimiento y de que el doctor Briceño le salvara la vida. Corazón, te agradezco que me hayas cambiado la vida porque no tengo dolores. Fue muy rápido, la verdad, cuando salí lo único que me preocupaba era mi niño, pero salió bien, perdón, salió bien gracias a Dios y en dos días, bueno, en cuestión de una semana, semana y media, yo ya no tenía nada. Después de dos años, la cirugía robótica aplicada en el Reina Sofía ha beneficiado a más de 500 pacientes.